En 2021 estamos luchando por lo mismo que luchamos, que lucharon los trabajadores de Chicago en 1858. Representantes de diferentes organizaciones sociales y grupos sindicales afirmaron que el Día del Trabajador encuentra ese sector en la más espantosa miseria y desprotección social de su historia. Que se garantice el derecho a la libre sindicalización de los trabajadores y de las trabajadoras. Que se respeten los convenios internacionales de los cuales es asignatario el Estado Dominicano. Que reconoce el valor del trabajo doméstico, que reconoce el derecho a la libre sindicalización de la clase trabajadora. Aseguran que el país va en retroceso en todo lo relacionado con la clase obrera. Esos trabajadores cañeros los siguen levantando a las 5 de la mañana y los retornan a su casa a las 9 de la noche. Lo que significa que nosotros estamos ante una situación de una esclavitud moderna. El gobierno ha potenciado proteger al empresariado. O sea, le están dando combustible, le están pagando la electricidad, le están subsidiando a los empresarios. Pero a los trabajadores, ¿quién los subsidia? Con un salario de miseria. Condena además la eliminación de los programas de protección social, como Quédate en Casa, Pati y El FASE, creado para socorrer a los más necesitados. No vemos desde el punto de vista de los derechos una señal en los ocho meses de gobierno de que realmente hay una política pública dirigida a favorecer a la clase trabajadora. Solicitaron al presidente Abinader poner su oído en el corazón del pueblo y no dejarlo solos en la lucha contra la pobreza en medio de la pandemia. Miguel de la Rosa, RNN.